el partido de la liberación dominicana está de aniversario felicidades Jorge Félix Pacheco gracias el PLD cumple en medio siglo en la historia política dominicana y hoy había una misa en honor a esa celebración ayer la misa se le abordó al presidente de ese partido Danilo Medina y fue donde dio la información de los jueces o su opinión que nosotros comentamos en el bloque anterior allí también él dijo que el PLD está creciendo y creciendo y creciendo que está como el arroz aquel que crece y crece y que han ingresado más de más de 600 mil ¿cuántos fueron jóvenes porque dijo Danilo? 600 mil 600 mil jóvenes que han entrado al PLD más de 300 mil más de 600 mil está creciendo el PLD ¿ustedes creen eso? pues yo veo que todos los días se le va a una gente y se le va a otra y se le va a otra pero el PLD es una cantera importante que tiene un liderazgo también fíjate que quien se va ya ocupó o sea realmente el PLD se están del PLD se están yendo muchos cohetes explotados es decir se está yendo gente pero fíjate la cantidad de jóvenes que tiene que tiene el PLD en su boleta y que se ha abierto espacio para la conformación porque el PLD tenía cerca de tres a cuatro generaciones política estancada o sea hay mucha gente que se va pero se va porque y yo soy diputado no me dan los números el PRD me está de oferta y si me garantizan esa boleta es la seguridad que yo tengo de volver recuerde que hay mucha gente que se quedó en el PLD que básicamente fue por la fuerza del pueblo hay gente que hizo campaña por Leonel y hay gente a la que se le esperaban facturas o sea en una fractura de un partido hay muchas cosas que se quedan pendientes y hay gente que sabe que se la tenían ahí entonces ¿cuál es tu única posibilidad? escapar hay gente que escapó y eso ha permitido que nueva sangre que así era que no era nueva sangre sangre nueva y van a ver ese fenómeno dentro de cuatro años en el PRM van a ver ese mismo fenómeno no en el PRM van a ver casta bueno se va a consolidar la casta los hijos de el hijo de fulano la hija de sultano el hijo de fulano esa es una posibilidad yo no ahora en el PLD se ha dado una renovación ok no la descarto ahora bien cuando hay lucha por la sucesión eso deja bajas eso deja bajas y las bajas se sienten desplazadas y es lógico que busquen otros nichos entonces por eso digo que aquí si tú ves nada más hay que agarrar lo periódico de los últimos 30 años en política lo cíclico te refiero tú ves la gente pasando de un lado a otro se repite y se reciclan si van a ir por otro nicho no cojan un fiado como Rafael Paz porque verdad porque si ya van a buscar otro nicho y todo eso tienen que ver señora la historia dominicana dice por ahí algo un viejo lema de que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo miren el caso de Rafael Paz y chequen lo que puede pasar con usted pero a Rafael Paz ya le buscaron nido digo nicho va como candidato gracias a Dios porque ya se fue cerrado lo de regidor emprendió vuelo hacia otras Rafael Paz Rafael Paz es una persona muy inteligente cuya estrategia necesitaba obligatoriamente una boleta para poder revalidar su liderazgo y demostrar y poder demostrar que así sea 5, 3, 2, 1 400 el voto de él y de su familia o lo que sea pero Rafael Paz necesitaba para poder continuar existiendo en política una boleta presentar cara la tiene y para mí en un político que es que va en ascenso porque así lo va todo el que está en política en política no se pierde eso es importante el trabajo político no se pierde decía Balaguer decía Balaguer y eso lo he ido aprendiendo porque eso se prende con la mesura en el tiempo decía Balaguer cuando ves un político abajo no lo patee que puede ser presidente mañana fue Balaguer un ejemplo de eso en varias ocasiones y el propio Danilo Balaguer decía que se apropia de una frase de Maquiavelo decía el adversario de hoy puede ser el aliado de mañana es así por eso yo ahorita yo decía en el bloque anterior que la política es una cuestión de coyunturas si hay que cambiar una posición pues se cambia porque las coyunturas cambiaron bueno la vida su dinamismo cambiante claro ahí también en el tema del arte de la guerra se hablaba de que nunca se debe lastimar ni a un militar ni a un político porque los militares ascienden y los políticos adquieren poder entonces son parte de las situaciones esos libros son buenos susun es bueno yo creo que Rafael a veces es ético pero son buenos no porque la política no tiene nada que ver con lo otro tú sabes que pasa que la ética y ese es el gran aporte de Maquiavelo al mundo político Maquiavelo fue que develó la ética del político que es alrededor de alcanzar el poder y de retenerlo que no es la ética de otras es una ética instrumental utilitaria pero otro paradigma es como la ética del capitalismo que es ganar pero es otro concepto que se aleja de la cosmovisión teológica de la moral en su tiempo por eso decía la moral y la política aparte trata la política como ciencia y luego hubo construcciones más refinadas como John Stuart Mill como Jeremy Benham que construyeron la teoría del militarismo yo lo que creo es que finalmente Rafael Paz adoptó un discurso inteligente que es el decir que él debía bajar un poco sus egos y por eso aceptar esta candidatura a diputado pero yo que he conocido a Rafael Paz de cerca yo creo que es un hombre muy inteligente y que es una persona realmente que aportaría mucho en la política pero creo que con este tema de la diputación es como dice Giovanni este es el momento en el de mostrar si tiene dos o tres gatos o son miles de gatos dale una galleta sin mano a esos dos partidos que quizás no creyeron en él hay otro joven de la política al que nosotros hemos visto de alguna manera con buenos ojos su ascenso y que ahora está envuelto en una conversación que yo daré mi opinión al final pero primero la voy a plantear y es el tema de Bartolomé Pujals Bartolomé Pujals ha enviado una intimación a un periodista de nombre Kelvin Faña que es el dueño del periódico El Pregonero él y Abril Peña son los dueños del periódico El Pregonero y ese medio ha publicado una licitación que supuestamente fue hay según el periódico hay irregularidades me estoy cuidando tanto porque no he leído la licitación ¿de acuerdo? y el tema del debate al menos de mi parte no es traer el contenido de la licitación porque no hablo de lo que no sé si alguno de ustedes lo ha leído pues le agradecería que nos edifiquen si no quiero hablar del hecho de la intimación me preocupa que este tipo de cosas estén sucediendo con periodistas o comunicadores o con quien usted quiera porque las vías son bastantes expeditas cuando usted se siente maltratado desinformado difamado o como sea usted publicó dijo algo de mí y yo sé que eso no es así mira aquí está mi prueba tú tienes que retractarte de esto dame mi derecho a réplica tú no quieres retractarte mi derecho a réplica entonces te someto a la justicia pero mandarte que cuando yo diga algo de Giovanni que es un administrador público que la respuesta de él sea mandarme una intimación que al final se traduce en intimidación a mí no me parece que sea como la vía más 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 prudente tú sabes que tú sabes una cosa yo soy periodista y entiendo lo que tú estás diciendo y también conozco a Bartolomé de luchas sociales y de diferentes espacios no tengo por qué rendirle pleite si alguien a uno o al otro tuve la oportunidad de tener un tema con el pregonero creo que después de una entrevista aquí en esto no es radio la plataforma de los foques subieron en el pregonero una noticia falsa sobre mí cuya foto en esa noticia que había ahí era una foto hecha por inteligencia artificial donde yo me veía como algo así como un grinch de la navidad algo así y yo llamé ¿con inteligencia artificial? sí eso fue el año pasado hace dos años entonces yo lo llamé y le dije mira esa foto primero tiene inteligencia artificial y la noticia es falsa por esto esto y esto no es así esa es la vía le dije por favor si es posible quitar la noticia la noticia está ahí la noticia está ahí nunca se quitó yo lo llamé como una persona responsable yo pude también haberlo como colega tú lo llamaste de colega a colega como colega porque verdad y eso y la noticia siempre se quedó ahí nunca la quitaron así que no tengo tampoco que hacer eso pero yo creo que en este país debería de haber algunas algunos casos que pongan la etapa al pomo en situaciones como esta yo siento le voy a decir una cosa a ustedes yo siento que el periodista como tú Hansel como yo como personas que hemos estudiado sabemos los límites de la información que decimos porque aquí tú no vienes a decir fulanito hizo tal cosa sin tener las pruebas o sin tener la información ahí sin embargo no digo que sea tampoco el caso del pregonero pueden ellos estar en su derecho de decir esa información si es cierta que lo digan y que salga y si es falso entonces que ellos se retracten pero les voy a decir algo en este país se ha hecho una ola de dañar morales a costa de tener view a costa de tener tráfico en las plataformas de personas que están apostando a esos medios para hacer un poco de dinero y aquí es muy fácil señores dañar una moral en media hora en una hora en un tweet en 140 caracteres entonces yo siento que también se le tiene que poner un stop a eso y da mucha pena que muchas veces quien escucha hablar de eso es a Giovanni que dice señores no se quejen por las redes no me digan a mi la denuncia ve y pon la querella pongan su querella cuando se sientan así eso te iba a decir el stop existe ahí está la ley 6132 el nuevo acceso a la expresión y difusión del pensamiento que tiene varias sentencias condenatorias recientes y la puedo citar si la del caso de Bonilla del Mivep si pero vamos eso hay que matizarlo un poco matice porque vamos lo primero es que vamos a lo que es la práctica consuetudinaria eso dejó demasiados dividendos en el pasado reciente electoral de hecho hay mucha gente que le debe las posiciones que ostentan ahora a ese tipo de cosas ¿entiendes? o sea hay videos por ahí y estamos hablando de Bartolomé Pojar ¿verdad? de él diciéndole ladrón a varias personas en su momento ¿entiendes? entonces en ese momento eso estaba bien y eso lucía y se lo aplaudían entonces ahora resulta que obviamente con toda su razón porque él tenía razón pero los demás también en su momento ¿entiendes? ¿qué es lo que pasa? eso no se puede volver una conducta aprobada y premiada en esta sociedad de llegar a posiciones con todos los méritos y la capacidad profesional que él tiene que no que no la pongo en duda pero él lo hacía eso también y yo no lo estoy justificando ahora ¿qué pasa con los tribunales y los funcionarios públicos? si es verdad que hay sentencias pero también hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de instancias superiores que reestablecen que el fuero de privacidad o el margen de tolerancia a los delitos de opinión para los funcionarios públicos son menores que los de los otros ciudadanos ¿por qué? porque el hecho de usted recibir una designación usted implícitamente acepta una reducción de esa protección no es lo mismo usted decirle ladrón a fulano es un régimen de sujeción especial a fulano que a un funcionario público es más es más el escrache que es irlo a confrontar públicamente y decirle eso está eso se ha protegido como parte del derecho a libertad de expresión entonces el que no quiera que lo cuestionen o que no esté preparado para responder simplemente no puede aceptar una función pública eso en eso estamos claros yo estoy de acuerdo totalmente que no hay derecho a difamar aquí hay que cuestionarlo por los funcionarios de hecho en Estados Unidos que uno de los de los referentes nuestros lo que se busca es la intención del Ibelo o sea si tú sabes que es mentira lo que tú estás hablando no lo debe el daño se castiga ese dolo ahora bien ahora bien nosotros tenemos en nuestro derecho una cosa que se llama excepcio veritatis número uno si el que lo está diciendo entiende que es verdad y no tiene prueba de que es mentira no está volando de mala fe ¿entiendes? ¿qué es lo que pasa? claro sí no está hablando de mala fe porque él entiende que es verdad y no le han probado pero ahí está la retractación por eso se le concede el derecho de réplica de réplica y contra réplica para que él demuestre que eso es mentira sin embargo la realidad es que nada de lo que ustedes están hablando fue pensado para la realidad que hoy tenemos por tanto no cubre entonces estamos partiendo de una premisa falsa estamos partiendo de una premisa falsa o desactualizada en ese sentido es falsa porque no es la premisa correcta del deber ser no 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 estamos partiendo de la premisa de que la realidad de hoy cuando existe algo llamado huella digital es la premisa de cuando tú tenías que ir a investigar en un periódico en una biblioteca no lo es hoy es parte consustanciar a ti toda la data la traza de información que sobre ti incluso se dice sea verdad o mentira entonces eso también hay que resguardarlo que la sentencia los jueces etcétera no están preparados porque la misma legislación no lo está fíjate que la regulación del tema de las redes sociales hoy básicamente se enfrenta con el escollo de la libertad pública al derecho de expresión a la libertad de conciencia de pensamiento de prensa y esto hoy nos deja en una crisis es decir lo que debe llegar para terminar esto lo que debe llegar no ha llegado y lo que está ciertamente no termina de responder esto es un plano filosófico para dar para dar mi opinión pero te voy a escuchar estoy de acuerdo contigo que la ley 6132 debe ser actualizada de hecho hay un borrador que lo he señalado en otras ocasiones que está listo para ser sometido como un proyecto de ley Hansel mira Hansel espérate espérate es que en el mundo no se le ha dado respuesta a esto está bien porque son nuevas realidades no me quiero quedar el hecho es que tengamos una nueva ley pero sin embargo aquí tenemos sentencia ya condenatoria de redes sociales pero ok Hansel pero para que me comprendas que no te repara es que lo que antes te reparaba esa sentencia porque se publicaba en un periódico hoy no te repara sabiendo como corre la noticia negativa y que nadie comparte la noticia positiva un dato para ti Giovanni una noticia negativa corre un 75% más que una positiva es una cuestión psicológica y aun cuando tú hagas como es hagas la noticia positiva después de tú haber dicho ah Giovanni y tal cosa y después diga la positiva es un 25% de la gente que se entera de eso mi opinión final sobre esto Hansel entonces que pasa mira yo pienso que Bartolomé está muy enfocado quizás tomar la cuerda en el sentido de wey espérate esto lo otro cometió un par de errores y sé y sé que también la prensa siempre dice déjame poner la barba en remojo ambos tienen derecho y todos tienen derecho no es obligación tampoco él es un abogado está pensando como abogado y lo que quiere es tener el instrumento legal que le permita a él decir wey retracta eso sin embargo debo decir es el primer punto sin embargo pero te estoy diciendo pero está bien pero fíjate que cuando cuando hago el análisis filosófico te estoy diciendo como ya hoy tú te sientes cuando te sientes ven acá hoy esa supuesta retractación o todo eso no me cubre no le cubre ni siquiera la sentencia pero yo te voy a hacer una pregunta una pregunta o sea a todos lo que dijo esa persona es todo es mentira eso tiene que demostrarlo exacto entonces la aclaración que hace la óptica como tú no he leído el proceso por eso yo estoy hablando ahora la óptica hizo una aclaración donde habla de que incluso el proceso se suspendió y demás pero por ahí ya lo que dice el periodista en parte es cierto pero ese medio está obligado a publicar por ley esa aclaración que hace la óptica pero pero no a retractarse también no necesariamente si es falso si es falso si es falso pero por eso digo por eso por eso digo si es mentira todo lo que dijo pero pero fíjate que a todo esto porque hay admisiones en esa en esa en esa vamos a decir réplica hay admisiones que corrobora lo que dice el periodista vamos a ver la configuración yo no he visto yo no he visto todo el expediente y no quiero solo por lo de la óptica yo no soy vocero de Bartolomé no quiero solo por lo de la óptica yo emitir un juicio sin embargo se sustenta en lo siguiente se desprende de lo que indica la óptica que le hicieron unos señalamientos de reforzar el pliego de condiciones ¿es eso una violación en la ley de contrataciones públicas? no ¿y el periodista dijo que era una violación? no hombre estoy fíjate que yo estoy en lo que dice Opti porque si no tenemos toda la información vaya a estar como saltando para después decir que no no a mí no se me agarra como perico en la etaca de lo que dice Opti lo que yo veo del titular que fue lo que leí el titular que es lo que leí el 99% que viola la ley fue lo que yo leí en el titular no vi que dijeron que él era ladrón ni nada de eso que viola la ley vamos a ver el acto que indica la Opti es mira como a nosotros se nos pasó el tiempo el tiempo para hacer y entonces no íbamos a poder pagar porque ya no se puede pasar a deuda pública ni reconocimiento de deuda que antes se hacía en una violación y este gobierno prohibió eso como se nos va el tiempo y la apropiación presupuestaria que tengo solamente me alcanza hasta el 31 de diciembre y no me del tiempo yo debo suspender ahí no hay violación de la ley de contrataciones públicas en eso oye lo que te digo en eso no 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 claro en eso estamos de acuerdo claro pero hubo otras afirmaciones sobre el tema del proveedor único sobre o sea que requieren una mayor explicación o sea cuál fue el criterio que se utilizó para determinar que ese era el proveedor único y si era el proveedor único porque no se hizo una licitación internacional porque la compañía está recién o sea tenía un mes y pico de incorporada en la República Dominicana explicarlo entonces yo creo que la respuesta pero vamos a ver una cosa la respuesta de él no fue porque nadie lo ha acusado de nada los expedientes se explican solos claro no debe espérate no debe haber una explicación más allá de lo que está en el expediente administrativo eso es verdad no debe haber en el tribunal no pero estamos en opinión pública pero oye precisamente por eso que yo te digo que de lo que él dice fíjate que yo no he hablado del fondo del asunto no tengo el expediente en mano de lo que él dice si fue por eso y eso fue lo que le consultaron bueno ahí no veo violación ahora una 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 intimación retira yo voy a estar de acuerdo con ustedes quiero comprender todo y decir yo pienso que como como Oti pudiste haber llamado a los directores del programa una aclaración a que vengan acá a un videoturio explícalo reunirte no no porque es el tema que tú no puedes caer una aclaración reunirte reunirte con el comité de compras atención oye esto que es un error que cometen muchos funcionarios si tú voy a la premisa y le pasa mucho con Nuria si tú eres el director de una institución tú eres responsable político y responsable administrativo ante ti si el comité de compra cometió un error hay un recurso ¿sabe cómo se llama? reconsideración vulnera la la reconsideración y se van a explicar cosas que sí que hizo el comité de compra ¿qué pasa con el comité de compra? ahí se aplica la teoría del órgano el comité disculpame una cuestión técnica y que la pasan así porque se llevan de los periodistas y que crisis y se crea la propia crisis los comités de compras en función de la teoría del órgano el presidente y su pleno es el responsable de dar las explicaciones que tienen que dar no los directores por eso yo dije aquí que si Hugo se calla 24 horas eso le permite a él luego entender ah pero mira que es lo que ha pasado no es tráiganme espérate que yo no me voy a joder pero usted tiene la rechazación por eso el director puede suspender un contrato porque reconsidera vamos Angelique y cerramos no sé si me da tiempo antes de la pausa dale porque lo que quiero poner en contexto es al oyente como periodista entiendo que debíamos de decir la nota de lo que está pasando antes de hacer todo pero me gustaría ahora ponérselo al periodista miren lo que dice aquí Bartolomé Pujar el director de la oficina gubernamental de tecnología de la información óptica fue acusado de violar la ley de compras y contrataciones al otorgar un contrato de licitación a favor de la empresa Herr Gorilla DR los cuestionamientos realizados en un medio de comunicación surge luego de que el proceso de excepción para la adquisición de una plataforma de red de datos de salud según la publicación Bartolomé adjudicó un contrato de 309 mil millones 309 millones 309 millones 396 mil de la cuenta pesos en la empresa Herr Gorilla DR sin justificar las razones detrás de la excepción las acusaciones indican que la óptica violó la ley 340-06 al no realizar licitación pública y sin justificar las razones de la excepción ayer 13 de diciembre el director de la óptica publicó a través de su cuenta de twitter un informe aclaratorio sobre el proceso de compras indicando que el producto en cuestión es una plataforma de red de datos de salud la cual sería implementada en el sistema de salud dominicano ya para finalizar el documento informa que fue seleccionada Herr Gorilla para la adquisición de la plataforma por ser la única que cumple con los requisitos necesarios incluyendo una doble certificación de dos indicadores cumple con las estrictas condiciones de Trusted Extension Framework una cosa ahí para impulsar el intercambio para organizar las organizaciones sanitarias POLITICAL ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!